En la Argentina hay contrastes inexplicables. Villas al lado de altas torres, viviendas al lado de basurales. Pero la desmesura que van a ver hoy en Informes América merece mención especial. Es un pueblo en La Rioja donde tratan mejor a los cerdos que a la gente. Porque en Chepes, provincia de La Rioja, los cerdos toman agua pura, la gente no. O sea, vos tenés agua en la canilla. ¿Y el agua en la canilla? Es salada. ¿Salada? ¿Vos decís que es salada? ¿Es salada? ¿Es salada en serio? Es salada. Los cerdos nacen con aire acondicionado, pero los habitantes tienen que viajar 240 kilómetros para tener un hijo. La gente lo está naciendo en Chepes desde hace ya un lustro. Ya sé, dirán, es plata privada. No. No, son fondos públicos. Sí, en Chepes, provincia de La Rioja, se usan fondos públicos para tratar mejor a los chanchos que a la gente. ¿Tienen agua mineral? Bueno, pues denos agua mineral a nosotros. Trátenos como tratan los chanchos. ¿Comían el suelo al lado del incremento de los cerdos? El dolor no se les ha apuntado, ¿eh? Y de ahí comimos el baño, pero no teníamos baño tampoco. Estos son los llanos de La Rioja. Estas son las tierras de donde salió el legendario caudillo Facundo Quiroga. Esta zona siempre fue buena para la ganadería. Desde siempre se criaron aquí cabras y vacas. Nunca cerdos. Sin embargo, y sin que se conozcan estudios previos, el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, decidió montar en las afueras de Chepes una gigantesca empresa provincial llamada Cerdos de los Llanos. ¿Está prohibido entrar? Ya nos echaron del otro lado, ya nos explicaron que no pasa nadie. La excusa es la relación de bioseguridad. Casi nadie en Chepes ha logrado entrar a Cerdos de los Llanos. Ni siquiera Luis Alberto Vega, único concejal opositor. ¿Cuántos son los ingresos de una empresa de tu ciudad? ¿Qué pasa? No pasa nada, porque ninguna de todas las iniciativas que he presentado han tenido eco. La intendencia local tiene, en el Consejo Deliberante, dominio en el Consejo, tiene quórum propio y bloquea absolutamente el 90% del único, concejal opositor. Los videos institucionales dicen que Cerdos de los Llanos es un lugar modelo, pero a veces aparecen fotos inquietantes, como estas fosas comunes de cerdos, sin condiciones elementales de salubridad. O la historia de Sergio Cáceres, un albañil que trabajando en este criadero modelo, se contagió brucelosis, una enfermedad que transmiten justamente los cerdos. ¿Cuánto tiempo trabajaste? Dos años, tres meses. Ah, bastante. ¿Estabas en blanco? No, en negro. ¿Y cómo te contagiaste brucelosis? Nosotros trabajamos, ellos tiraban los placentes, digamos, en un tacho de acá, y estaban los otros días, el tiempo de verano no se podía estar. Nosotros comíamos, no había ni suelo, porque no teníamos baño. ¿Comían el suelo al lado del excremento de los cerdos? No, no, nosotros estábamos acá, a 20 metros, así, 10 metros, teníamos. Nosotros se metimos ahí, porque el dolor no se había contado, ¿eh? Y de ahí, y de ahí comimos, vinimos al baño, pero no teníamos baño tampoco. Sergio es uno de los tantos que asegura que en Chepes, los chanchos viven mejor que la gente. Al menos que él, su esposa y sus hijos. Se enferman ellos, se hacen a perder los remedios, porque como ha visto, no tenemos heladera, nada. O sea que necesitas una heladera para los remedios de tu marido. No. Sí, y ellos, por ellos me ponen a llorar, porque... Ahora, vos no tenés heladera, y tu marido trabajaba en un lugar donde los cerdos tenían aire acondicionado. Sí, aire acondicionado, tenían de todo. La agua directamente acá falta permanente. Los cerdos tienen agua dulce, nosotros tomamos agua salada. ¿Cómo es el agua? ¿Me mostrán? ¿Dónde sacas el agua? O sea, vos tenés agua a la canilla. Claro. ¿Y el agua a la canilla? Es salada. ¿Salada? Salada. ¿Vos decís salada? ¿Es salada? ¿Es salada en serio? Es salada. Los habitantes de Chepes venimos y vamos a... ¿Qué es salada? ¿Es salada en serio? Es salada. Los habitantes de Chepes venimos y vamos a allá. ¿Por qué? ¿Qué hay allá? Sacamos el agua para beber. O sea, ¿y esa está menos salada? Está menos salada. Ah, vamos a ver si está menos salada. Si vos querés tomar agua premium... Este es el agua, mi chepes. Este es el agua buena. Acá nos ven... Pero el agua... Yo acabo de tomar agua salada. Vos decís que esta es menos salada. Es menos salada esta agua. Y acá vienen muchos vecinos que tienen como en moto, bicicleta, auto, camioneta y... Ah, esta está buena. Claro. Esta es el agua buena. Esta es el agua que normalmente se está llevando para el consumo. Esta está buena. Pero vos te tenés que venir con el auto, con el bidón, a cargar 10, 12, 20 litros de agua por día. Exactamente. Esa es la planta potabilizadora de agua de Chepes. De 8 a 12 y de 15 a 20 se puede venir a retirar agua. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron, el agua en las casas es salada. El contraste, divertido hasta un punto, es que los chanchos tienen su propia planta desalinizadora de agua. O sea, los chanchos llevan a domicilio, tienen a domicilio agua dulce. Si uno quiere agua dulce, la tiene que venir a buscar acá a las canillas. Pero en Chepes, los cerdos no solo toman agua mejor que la de la gente. También pueden parir en mejores condiciones que los humanos, con aire acondicionado y sin tener que viajar más de 200 kilómetros. ¿Vos me dijiste que acá no nacían chicos? No, hace tiempo. ¿Que lo trasladan? Traslado a la ciudad capital de La Rioja. No hay par, porque los médicos derivan. ¿Y cómo dice servicio de materno y infancia? Bueno, hace un año que se ha terminado, esto es una ampliación. ¿Hace un año que se ha terminado? Sí, sí, y no está habilitado. En la maternidad tenemos 5 salas, con una capacidad para 60 cerdas adultas, a parir por semana. Los chanchos pueden parir sin problema ahí. Exactamente. Y acá... Y si acá quieren nacer alguien, tienen que llevarlo a parir a La Rioja. Exactamente, sí, es así. En un pueblo chico, 15.000 habitantes más o menos, sin embargo hay 1, 2, 3, 4, 5 ambulancias de buena calidad. ¿Por qué? Porque las ambulancias son fundamentales en este sistema de salud, por lo menos extraño, donde no se puede hacer ni siquiera un parto. Entonces las ambulancias van y vienen todo el tiempo, llevándose los pacientes de acá, aunque sea para cosas elementales, a la capital, a La Rioja, porque acá no los pueden atender. ¿Qué tipo de casos llevas allá a La Rioja? Parto, todo. Parto, fracturas. ¿Una fractura? No tenemos tramotor, ¿o qué? ¿Una fractura? No tengo una fractura, yo no sé. No hay, no hay... Acá no hay tramotor. ¿Y qué curan? Sin duda. No sé. Muy bueno para el mundo. Permiso. ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Están iguales. Ah, perdón. ¿Desde hace mucho tiempo el tema de los pastos? Sí, de acá, cuestión de cuatro años. Cuatro, cinco años. Cuatro, cinco años. ¿Cuáles son las tomas? 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 El hospital está casi oscuras, hay muy poca gente internada. Por esto, ¿no? De que, como no hay estructura, terminan derivando toda la gente de arriba. Hola. Hola. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo con la niña? ¿Qué le pasa? Con la hija. Ah. Sí, está enferma de hace tres días, pero no hay mejor ir. ¿Ustedes son de acá de Chepes? Sí. ¿Chepes, sí? ¿Es la primera vez que vienen así al hospital o dónde se atienden hoy? Sí, ya es la única. ¿A qué le decimos? Tienen una vacina sanaca, pero el hospital no le brinda lo que tiene que brindarle porque no hay... No hay nada. No hay nada. No hay hospital. No hay nada. Es cuento que está en el azar el primer vacina. Lo que pasó en la provincia de Tucumán ha puesto en discusión el modo en que se gobierna en las provincias del norte argentino. Bueno, la semana pasada yo les dije que si había ganado efectivamente el sucesor de Alperovich, el ministro de salud Juan Manzur, había que respetar la voluntad de la gente. Que aún cuando los Alperovich eran un régimen y eran un tipo de gobierno altamente criticable, y nosotros desde este programa fuimos de los primeros en contar el calvario de Alberto Leos intentando demostrar quiénes son los asesinos de su hija Paulina y cómo el gobierno de los Alperovich intentó desviar todo el tiempo la investigación hacia el... El gobierno de los Alperovich intentó desviar todo el tiempo la investigación hacia el crimen de Paulina Leos. Entonces, del mismo modo decimos que si ganaron y si la gente los siguió votando, esa voluntad hay que respetarla. Por suerte en La Rioja ya hubo elecciones, digo por suerte porque esto nos exime de todo comentario sobre esto que les mostramos. En La Rioja es una provincia muy particular y donde el gobernador que se está yendo, Luis B. de Herrera, tiene los manejos más caricaturescos de un feudo. Y que como se está yendo, porque ya ganó su delfín Sergio Casas, el que era vicegobernador, va a ser su sucesor, ya tiene la continuidad asegurada, B. de Herrera esta semana tomó una serie de medidas por lo menos extrañas. Una polémica que se puede discutir es estatizar el Banco de La Rioja, porque ahí hay toda una sospecha de que desde el banco consideraron que eran reportes de operaciones sospechosas, transferencias que favorecían a funcionarios públicos. La respuesta fue que expropiaron en el banco sin decirle al grupo que lo tenía cuánto le iban a pagar. La otra es que intentaron echar de la legislatura a quien va a ser candidato a diputado nacional por el frente opositor. Lo intentaron echar de la legislatura, tanto que tuvieron que ir candidatos presidenciales como Sergio Massa a dar conferencias de prensa y a respaldar al hombre para que no lo echaran. ¿Lo querían echar? Porque sí, porque tenían mayoría y lo querían echar. Pero para mí la más curiosa y la más, así, ¿cómo decirlo?, de alto nivel de macondismo, es haber convocado, haber hecho una resolución por la cual se va a hacer una estatua de 20 metros de Carlos Menem. En la Argentina hay leyes que prohíben hacer estatuas de gente que está viva. ¿Para qué? Para que no haya culto de la personalidad. ¿Cuánto se le ha criticado el kinderismo? Y eso que Néstor está muerto. Ponerle Néstor Kinder a cuantas cosas inauguran las provincias. Bueno, Bede Herrera quiere hacer una estatua de 20 metros en el yaco de Carlos Menem. Menem, que yo sepa, todavía no se murió, está vivo. Pero la verdad es que esto sería un papelón internacional, por dos motivos. Primero porque Menem tiene ya sentencia en varias instancias, falta una sentencia definitiva, por más que sea senador, por las ventas ilegales de armas a Croacia y Ecuador. Aquel tráfico de armas que nunca se dudó que existió, porque había un decreto firmado por Menem. O sea, no es que se dudó y lo condenaron en un juicio abiertamente político. No, la clase política lo quiso proteger siempre. Pero supongamos que eso sea un avatar de la política criolla y bueno. Pero lo que va a ser sin duda un papelón internacional es que el gobierno de Menem destinó fondos públicos a encubrir el atentado contra la AME. Una vergüenza internacional. A ver, un presidente puso 400 mil dólares para que no se investigara, para que el acusado, Carlos de Gilding, mandara, había muerta toda la investigación. Hubo un juicio oral, ese juicio se cayó, todos los policías fueron declarados inocentes y ahora Menem está siendo juzgado por eso, por haber puesto plata para desviar la investigación. Después está toda la discusión sobre si ocultó o no la pista siria. Eso no se va a poder demostrar nunca y va a ser altamente opinable. Pero lo que es indudable es que el gobierno de Menem destinó 400 mil dólares de plata de todos nosotros para que se desvíe la investigación a una vía muerta. Esto va a ser un papelón internacional. ¿Lo condenen o no lo condenen? Esto es evidente porque se confesó, lo dijo el propio Tejelín, están las grabaciones, están los audios. No hay manera de darlo vuelta. Los jueces podrán considerar que Menem no sabía, pero lo sabía el jefe de la SIDE, lo sabía su ministro del Interior. Todos ellos son los que autorizaron ese pago. ¿Podrían no saberlo el presidente? Bueno, a ese señor B. de Herrera le quiere hacer una estatua de 20 metros. Es claro, menos mal que se está yendo. Esperemos que el próximo gobernador no tenga estos niveles de feudalismo. Ahora, vamos a ir a la cuestión de lo que nosotros les veníamos contando y analizando estos días. ¿Qué pasó en realidad en el programa de Marcelo Tinelli? ¿Fue una interna de la AFA insinuada de manera leve o fue una protesta sindical con un nuevo estilo de apriete? Veanlo. Acá hubo activistas gremiales, activistas con antecedentes en casos violentos, en haber roto autos en algún momento, en haber tomado fábricas, cruzado camiones. Tenemos fotos que nos han llegado, la gente empieza a darnos datos de esas personas, cómo se han manejado también anteriormente, causas penales, muchos, causas de apriete, son fuerzas de choque de algunos sindicatos. Así que vamos a ir, porque acá hay mucha mezcla de muchísimos poderes. Los tenemos a todos identificados, los que hablaron, los que no hablaron, hasta la caradurez de la gente. Tenemos a todos identificados, los que hablaron, los que no hablaron, hasta la caradurez de la gente, la caradurez, porque esto es una caradurez, de decir cómo no nos permitieron mostrar el reclamo. Acá cada uno de los que vino en un gesto de patoterismo impresionante, no tengo dudas, más allá que después, bueno, sí, a mí me echaron la familia. No es necesario amenazar a alguien para darse cuenta de lo que fue esto, esto fue una locura. Y por suerte no pasó nada, pero está claro que es un delito. Entonces, como es un delito y se cometió un delito acá adentro, no uno, cinco, seis delitos. Pero realmente acá hay mucha gente involucrada atrás de esto. A mí me encantaría que hubieran terminado acá las 12 personas que entraron presas acá en la puerta. ¡Gracias! 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 Para mí, una de las cosas del cuidado del producto es la vuelta de la familia al estadio, la vuelta de los visitantes a la cancha. En algún momento nos tenemos que poner, como decir, bueno, embarrarnos un poquito, y no es solamente una cuestión de los dirigentes solamente, sino de trabajar con las fuerzas políticas, con las fuerzas de seguridad. ¡Gracias! 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 Fernando Burlando, anoche en el programa Marcelo Tinelli, puso un poco de sentido común a esto. Dijo, bueno, acá hay varios delitos que se configuraron cuando estos muchachos irrumpieron. Y también creo que dijo lo que todos nosotros pensamos, decir, por más que alguien, alguien quiera hacer una protesta, estamos un poco cansados del método, del apriete, ¿no? Yo entiendo la visibilización de un conflicto, está bien, pero hasta hoy, por lo menos, y después vamos a discutir si realmente era solamente un conflicto gremial por una fábrica cerrada, la idea del método del apriete de irrumpir con los pesados, hay que recordar que a veces se convierte en un delito. Y Fernando Burlando, a quien todos nosotros conocemos, más como abogados que como bailarín, indudablemente, porque nosotros lo conocemos. Yo soy el mejor abogado. Te conocemos de antes de que te hicieran tan famoso bailando y quebrándote la pierna. Bueno, Fernando Burlando, anoche, puso las cosas en un lugar de sentido común. Buenas noches. ¿Qué fue lo que dijiste? Todo lo que había pasado ahí en el estudio. Bueno, ni más ni menos, lo que pretendía hacer es solidarizarme con Marcelo Tinelli, con toda su producción, con toda la gente que trabaja ahí, realmente de una manera distinta a lo que pudimos observar. Siempre trabajan tranquilos, trabajan en paz. Yo creo que estos desmanes, que evidentemente pueden ocurrir en cualquier lugar, incluso me parece que en estos mismos estudios, en algún momento ya Martín Silva y Germán sufrió también un atentado de estas características. Pero es que Chico, quiero mostrarte algo porque tenemos un programa en tu micrófono. Quiero que queden en esto. ...que han violentado gente, le tiraron a nuestra jefa de prensa, la golpearon, no estuvo internada el otro día. Acá fue muy feo, que nosotros por ahí no lo quisimos seguir, pero quería, lo iba a decir el lunes, porque el lunes vamos a presentar una demanda penal muy pero muy fuerte contra todos. Hay cinco identificados o seis identificados, el resto lo vamos a identificar. Porque acá lo que primero salió es activistas gremiales, delegados sindicales, fundamentalmente, que hablan con una impunidad pero impresionante haciéndoselo bueno, como que bueno, ¿cómo es esto? Son operaciones de prensa, acá no hay operaciones de prensa. Acá realmente pasó un hecho muy grave, muy serio, y que lo vamos a seguir a las últimas consecuencias. A partir de ahí, las implicancias no las tenemos muy claras en este momento en cuanto a quienes están atrás de todo esto. Ni me pongo a pensar. Lo que está claro son las personas que estuvieron acá. Y realmente eso es lo que queremos combatir y lo que vamos a hacer firmes y duros y vamos a seguir la causa, pero todos los días. Yo me voy a ocupar de seguir la causa todos los días, de hablar con los jueces, espero a los fiscales que cumplan también. Acá hay muchos delitos. Nosotros contábamos ayer que nos extrañaba que Marcelo Tinelli tardara tanto en formalizar la denuncia. Bueno, finalmente ayer en el programa lo dijo. ¿Cambia algo que sea una protesta gremial o una priete? La denuncia, bueno, finalmente ayer en el programa lo dijo. ¿Cambia algo que sea una protesta gremial o una priete? No, yo creo que los delitos que se han tipificado son delitos de acción pública, que tranquilamente cualquier funcionario debió haber tomado nota, porque este programa lo ve, me parece, de todo un país. Y si estuviésemos con una justicia seria, con una prevención seria, con realmente gente seria, tranquilamente pudieron haber tomado de oficio, o sea, viendo lo que ocurrió, directamente iniciar el camino de... ¿Cómo es posible que periodistas como Pablo Carrosa hayan llegado antes a identificar quiénes son, antes que las autoridades? Pablo, buenas noches. Buenas noches, sí, exactamente. Ayer dábamos el nombre de Barbosa, el que organizó todo este apete. Puede quedar otro nombre, y es el de Leonardo Ruiz, que fue la persona que logra ingresar, porque cuando estamos viendo ahora en cámara a Barbosa, ahí con el Ministro de Trabajo Tomada, no puede ingresar porque rápidamente la seguridad de la idea del sur logra contenerlo. El que sí ingresa es este muchacho, de apellido Ruiz, hincha de River, pero también caracterizado en Flandria. Y miren esto. Cada vez que alguien dice caracterizado, yo leo los subtítulos y digo, leo barra. Bueno, lo que pasa es que uno no... Barra que es un delito. Exactamente, aparte no hay una escuela de barra brava, entonces hoy se le pregunta a Rafael Diceo, y dice que es el líder de un movimiento de expresión cultural, cuando todo el mundo sabe que es el jefe de la barra de Boca Junior. Entonces acá es muy difícil poder identificarlo como barra brava. Sí podemos decir que a partir de esta publicación en Facebook, da que hablar, porque está hablando de banderas robadas y de camisetas robadas de Luján. Claro, eso no es actitud de un movimiento cultural, eso ya parece código de barras, ¿no? Como se llama tu programa. De todas maneras, hay algo que... Mirá lo infantil y lo irresponsable que son, que se mandan en cano. Esto realmente es un acto de imprudencia. O sea, el verdadero delincuente esto no lo hace. Yo creo que no. Esto pasó, o sea, tiene otro calificativo distinto, ¿no? Evidentemente... Bueno, hoy Néstor Barbosa salió a hablar, digamos lo que dijeron todos, ¿no? Dijo, no somos barras, somos trabajadores pedidos por el socio de Tinelli. Nosotros no lo queremos perjudicar a él, solo queremos que se nos escuche. Esto dijo Barbosa, que efectivamente trabajaba, trabajó hasta que cerró en la fábrica La Salamandra de Uce de Leche, que era el grupo Indalo. Sí, yo coincido en que no era el momento, no era el lugar. Yo también he perdido un trabajo y, sin embargo, no me manifesté en un estudio de televisión. Y de esta manera, ellos lo que quieren decir un poco, es como esas señoritas que van con un cartel y lo muestran cuando no tienen absolutamente nada que ver una cosa con la otra. El método de protesta era el método de un barra. ¿Por qué esta situación es delito? ¿Por qué, de alguna manera, el Estado trata de prevenir este tipo de situaciones? Precisamente para que no se generen situaciones aún más disvaliosas. Acá hubo gente lesionada, hasta incluso con fracturas, porque según escuché, el tiempo va a ser mayor que un mes para su recuperación. Estamos hablando del artículo 90 del Código Penal. Estamos hablando de... Una empleada de Edad del Sur. Una empleada de Edad del Sur. Estamos hablando de... Ya, lesiones graves, fractura. Lesiones graves. Intimidación pública. Está claramente configurado el delito. Esto es una barbaridad. O sea, quien duda... O sea, no es necesario ir a amenazar a los medios a alguien, sino que la actitud de amedrentar, de amenazar, es más que evidente en todas las gesticulaciones y las conductas de esta gente. O sea, me parece que incluso esto también afecta a la libertad de reunión, que es otro delito, es el artículo 160. O sea, hay varios delitos en juego. Hay varias situaciones que evidentemente, según dijo Marcelo Tinelli, deben investigarse, como por ejemplo si esta gente ya había participado de otro tipo de desmanes de estas características. Y fundamentalmente, me parece que hoy por hoy la justicia tiene la oportunidad de dar el ejemplo frente a una situación así. Dar el ejemplo. O sea, yo estos mecanismos de acción lentos, que lamentablemente tenemos en nuestra justicia, yo los repudio, pero categóricamente. ¿Por qué? Porque esta investigación, para dejarnos a los argentinos tranquilos, reitero, en un programa que tiene no sé qué cantidad de rating, y evidentemente es visto por casi toda una argentina, debió la justicia actuar de oficio. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto que se discute siempre sobre criminalizar la protesta social? No, bueno, yo creo que una cuestión muy diferente es hacer una protesta, y una cuestión totalmente dispar, de otro color, es lo que ocurrió. Acá hay delitos de por medio. O sea, acá lo que se pudo haber originado fue realmente un tumulto. Si otra cosa era si estaban en la puerta. Un tumulto con locuras. Ahora, si estaban en la puerta con los martes era otra cosa. Pero lo hago yo en el programa. Poné 40 bombos, 70 trompetas, la cámara va a salir, olvidate, sobre todo si lo pones en la puerta. Pero no tenés por qué poner en peligro toda una tribuna, todo un jurado que tenía una incertidumbre de que realmente no sabía qué les iba a pasar. Incluso Marcelo Tinelli, que está en la estampida, actúa como un campeón del mundo, porque siguió su programa como si nada, realmente con un profesionalismo que... ...como un campeón del mundo, porque siguió su programa como si nada, realmente con un profesionalismo que pocas veces he visto, porque es difícil continuar después de una situación de estas características, donde intelectualmente uno está en una situación de disvaliosa, hasta emocionalmente. ¿Y cómo pudieron entrar? Porque conoces ahí adentro. No, bueno, evidentemente se han filtrado el objetivo siempre, de la persona que va a delinquir, se puede lograr, porque ellos tienen siempre un segundo, dos segundos más que la persona que está tratando de prevenir. Pero no está estudiado, ¿no? Porque eran varios. No hay duda, yo no tengo duda que ya habían ido al programa, que ya habían estudiado cómo era la situación de ingreso, de hecho tienen, en definitiva, ideas, tienen muy buena seguridad, hicieron lo que pudieron, pero yo hoy ponía un ejemplo, ¿no? Y decía, si hubiese estado yo en la pista, yo arranco de patada voladora. Ahora, la gente que está conmigo... Bueno, está complicado ahora. Patada voladora con yeso, ¿no? Con yeso, sí. Pero realmente lo que puede generar una situación de tumulto así es una situación de riesgo para mucha gente. Ahí hay una tribuna, que realmente las tribunas son siempre accesos difíciles, accesos peligrosos, podemos decirle. No son... No, por eso te digo... Puede que hay un tumulto, una corrida, hay gente que se caiga, que se lastime. La gente tratando tal vez porque... La gente no sabía qué iba a pasar. Además en un estudio de televisión de Cholón, no hay luces, hay equipos... Qué bueno, no, qué buenas son las imágenes que pasaron porque ahí uno puede darse cuenta que mucha gente estaba filmando y que también va a tener registro, ¿no? Qué bueno sería convocarlo para... Nosotros decíamos, en un lugar donde todo, hoy por hoy, todo el mundo puede filmar en su celular, hay cámaras de seguridad, además era un estudio de televisión, era evidente, era cuestión de contar y esperar un par de días para identificarlos a todos, no es que iban a poder estar escondidos permanentemente. O sea, esta incertidumbre, si había sido un ataque de barra brava por una cuestión interna del fútbol, una protesta sindical... Yo, igual, no discrimino, ¿eh? A mí, por una cosa, por la otra, este delito. A mí no me importa cuál era el objetivo, en definitiva. Lo que me importa es lo que hicieron. Y lo que hicieron es un delito que se consumó, ni más ni menos, en el momento de ingresar y empezar a cometer desmanes. Lo que pasa es que la trascendencia pública entre la AFA y una empresa cerrada es diferente. ¿Cómo queda la cuestión futbolera? ¿Cómo está la cuestión si...? Porque estos son gente vinculada a clubes. ¿Qué fue lo que dijeron? Yo creo que todos se lavaron las manos. El presidente de Luján dijo que ni siquiera los conocía. Cuando en realidad él sí conoce a la barra brava, bueno, también está dejando de ver... ...y conoce a la barra brava de su club. Otro quizás no lo dice. Pero acá la realidad es que están todos apuntando a una cuestión sindical que utilizaron como fuerza de choque estos barra bravas, porque más allá de que son barras los sábados y los domingos y se cuelgan el Parabalancha, el negocio de la hallada de Flandria o de la barra de Luján es muy pequeño y de lunes a viernes tienen que hacer algo. Y en este caso son contratados por los distintos sindicatos como puntualmente sucede acá con el de Luján. Es que así como nosotros criticamos los manejos feudales en las provincias, y después si ganan las elecciones hay que reconocer que ganan, también nosotros vivimos criticando los manejos patoteros en los sindicatos. Es decir, dejen que en los sindicatos se vote libremente. No pongan juntas electorales amañadas, no metan barra para intimidar en las asambleas. Digo, ahora, aún así ganan reglamentariamente y hay que bancárselos. Quiero volver un poco a la cuestión de los delitos. Esto es sumar dos más dos, porque entraron, está aprobado, la única salida que tienen es que se logren algún grado de perdón judicial por la cuestión de la protesta social. No, pero no existe esto. La justicia no perdona. Sí, pero mirá los billetes. Una cosa es un reclamo y otra cosa es el delito. Y cuando uno comete delito, bueno, precisamente el desconocimiento de muchos de estos... Te inhibiste. Ibas a decir algo picante y de nabos. Estos nabos, precisamente el problema es que desconocen a veces en qué terreno se meten. Si sabían o lo hacían. Ignoran por completo que están cometiendo delito, ignoran por completo. Realmente el único safe que tienen es decirle ignorancia. Ahora, anda a ver algún juez que le crea a estos que ignoraban que lo que estaban haciendo era un delito. Porque ellos fueron vivos para meterse, para colarse, para entrar, y son ignorantes para saber la consecuencia. Bueno, el desmane es así, entorpecer las rutas, o sea, todo ese tipo de protestas que genera infinitos perjuicios para la sociedad. Y sobre todo de esa sociedad inocente, de esa sociedad que no tiene realmente nada que ver, porque los reclamos evidentemente se los tiene que hacer otra gente, y no a la sociedad que utiliza las rutas, no a la sociedad que está en un programa donde se está precisamente divirtiendo y pasando un buen momento. Se los tiene que hacer otra gente, y de otra manera. Hay que decir también que lo que decían hoy los trabajadores en conflicto, o los que entraron ahí, es que la fábrica de dulce de leche de la salamandra fue cerrada por el grupo Indalio. El grupo Indalio que entraron ahí es que la fábrica de dulce de leche de la salamandra fue cerrada por el grupo Indalio. El grupo Indalio dijo que va a reestructurarla y abrirla. Y que entre tanto, como la habían cerrado, ofrecieron las indemnizaciones. O sea, que no es que solo un problema de indemnizaciones no pagan, sino que dijeron, bueno, nosotros cerramos, queremos ver si podemos hacer esta fábrica de otra manera, y los trabajadores, o esta gente, lo que está pidiendo es que la vendan o que la reabran. Es una discusión donde cada cual tiene sus razones, digamos. Ahora, hoy fueron denunciados penalmente. ¿Cómo sigue esto? ¿Los pueden detener? ¿Por qué ahora están identificados a partir de las imágenes? Yo creo que seguramente la justicia va a tomar algunas declaraciones, va a ratificar la denuncia, va a tener que, obviamente, hacer unas medidas preliminares, y tranquilamente podría ordenar la detención de cualquiera de estas personas. Leonardo, teniendo en cuenta que, según dijo Marcelo Tinelli, algunos tenían antecedentes. Se sabe todo, los nombres de todos, pero Leonardo Ruiz es de Flandria, uno de Luján y otro de Flandria. Son de dos clubes diferentes, pero de la misma zona. Sí, Flandria es un club que está en Jaure, que hace muy poquitos días sufrió, como ningún otro, el tema de las inundaciones. Ahí lo están moviendo en pantalla, porque aparte, al ser hincha de un club chico, o al ser barra brava de un club chico, también lo es de un club grande, y por eso tenía la camiseta de River en la imagen de recién. Aprovecho que te tengo acá, Fernando. ¿Cómo está el caso Maradona, el juicio Maradona-Claudio y Rafael Pogotas? De un lado ahí. Bueno, ahí todavía no tenemos juicio, no hay nada. En todos lados se dice que hay juicio. Estamos esperando denuncia, estamos esperando auditoría. Yo soy abogado de Claudia y me parece que ella ha mantenido un perfil muy acorde a toda su historia, a sus conductas y a su historia. Lamentablemente no pudimos parar todos esos embates brutales mediáticos de Diego, hablando y despotricando en contra de su expareja y hasta incluso, por qué no, también de sus hijas. Pero existe la querella, existe el motivo, no existe la... Hoy por hoy, judicialmente, nosotros estuvimos esperando una denuncia por retención indebida, porque reclamaban camiseta. No hay una denuncia, no existe una causa abierta por estafa, por dinero. Nada, sí, no hay una instancia prejudicial que... La mediación. La mediación, que todos pudieron observar a través de los medios, porque tomó una notoriedad pública evidente, pero hoy por hoy vamos a decir que no hay absolutamente nada. Estamos esperando, sí, estamos controlando en Estados Unidos que es lo que están haciendo, estamos tratando de ver acá día a día si se insta de alguna manera algún tipo de denuncia, pero hoy por hoy no hay nada. Y aparte no despertemos a nadie porque ahora me parece que está preocupado por Ojeda y no por Villa Fani. Yo en ese tema no me meto. ¿Me podés explicar nosotros que te conocemos de las andanzas policiales? ¿Qué hacés bailándote? ¿Quebraste una pierna? Bueno, hay varios motivos. A ver, te escucho. Después volvemos a los temas policiales. Bueno, ¿empiezo? Empezá. ¿Sabés que cuando fuimos convocados con Bárbara, nosotros volvimos de las vacaciones, estábamos en Punta del Este, y nos llaman de la producción del programa. Automáticamente, ni bien, yo pensé que la iban a convocar a ella sola. Nos sentamos en la mesa con la gente... Y vos ibas abogado, ibas a anunciar el contrato. Iba a la manera de representante, ¿no? Bueno, la cuestión que estábamos sentados en la mesa y dice, bueno, nosotros queremos a la pareja. Lo tenemos acá. Automáticamente mi respuesta fue no, rotundo, porque uno tiene mucho prejuicio con todo lo que es artístico. Es que vamos, salías en televisión, pero siempre en los casos más complicados. Sí, sí. Y de hecho... En el caso de cabeza, lo peor en el caso. Te aclaro, te puedo decir, o sea, de la política argentina, históricamente me parece que de hace 30 años a la fecha estuvimos en casi todos, en todos los líos, problemas, que tienen obviamente connotaciones de mucha seriedad. Mi respuesta fue no. Me dicen, Fernando, ¿por qué no lo pensás? ¿Esto, en definitiva, si podemos aceitar esta situación? Si no bailan los dos, a nosotros no nos sirven. Muy bien manejado por Prada, entre otros protagonistas y Fede Jope. Bueno, volvemos a la semana, digo que no, a los 15 días. Me dicen, bueno, mira, si no están los dos, a nosotros no nos sirve. Yo no sé qué iban a definir igual, ¿eh? Bueno, hice un estudio, tres, o sea, contrate a tres empresas, a ver si convenía o no convenía. ¿Contrate a tres empresas? Y te digo más, hice, en mi casa, justito, festejamos mi cumpleaños, había más o menos, no sé, 70, 80 personas, mucha gente de mi bufet, te diría que más del 70% eran abogados, hicimos una votación. Entonces mi secretaria llegó... ¿Y qué pasó? Y la votación fue, yo me olvidé que eran, que los que iban a votar eran abogados. Me parece que hubo fraude, porque más o menos... Ahí el feudalismo. Ya, 180 por el no, y 20 por el sí. O sea, eso, pensá que éramos... Pero no te votaron ni las mujeres de los abogados, estás mal. 20 por el sí. O sea, eso, pensá que éramos... Pero no te votaron ni las mujeres de los abogados, estás mal, ¿eh? Ya éramos 80 personas, olvídate. Y había 180 votos, una locura. Bueno, 20 votos por el sí. A pesar de eso, bueno, obviamente nos dieron la posibilidad de ayudar a la fundación del Hospital de Niños, que realmente para nosotros es un tema, diría, prioritario. Y aparte, es una forma de ayudar tan egoísta y tan mezquina, porque realmente lo estamos haciendo y divirtiéndonos, ¿no? Y aparte, bueno, obviamente quería acompañarla a Barbie, que creo que... Y por eso ahora cada vez que te llamamos para consultar por un caso, no da pelota. No, ¿cómo no? No da pelota, no entiende más lo que le digo. No, pero estoy siempre, ¿eh? Sí. Vos fíjate, con esto, mirá, estuvo la causa de... Que me parece que vino acá al programa, fue uno de los únicos programas que vino, la de Khalil, la de Esteche... Sí, claro. ...la de la denuncia que en su momento se le hizo a la presidenta, y así transcurrió, más allá de los temas estos mediáticos que... ¿Podés contar cómo te rompiste la pierna? Y esto fue una locura. En realidad, esto es parte de los excesos que uno comete. Habíamos... Esto no fue un caso, ¿eh? ¿No fue litigando? No, no, fue una locura. No, no, que de todas maneras, yo te digo, lo hice en un momento de tanta felicidad que no me quejó. Yo siempre digo lo mismo. Yo no estaba malaburando en el puerto. Me estaba divirtiendo arriba de una cama elástica. Entonces, si me quejo... Uy, vos, grande. Bueno, pasa, puede pasar. Para un adolescente puede pasar. Claro, un adolescente puede pasar. Estamos grandes, ya mandó saltando en la cama elástica. Pero te cuento, yo en mi casa, en la casa de fin de semana que tenemos, o que tenía hasta hace muy poco tiempo, yo siempre tuve camas elásticas. Entonces, para mí la cama elástica era algo muy cotidiano, porque yo me divertí mucho con mis hijas arriba de la cama elástica. Y aparte, yo hice gimnasia deportiva de chico. Entonces, yo trataba en los estudios de ideas, cuando Barbie descansaba, de saltar un poquito, y voy a hacer una locura, mostrarle, mostrarle al coach, mostrarle al Barbie que uno podía. Y así terminé. Así terminé. No pude. Vamos a cambiar de tema ahora para llevarte a los casos, un caso en el cual vos estás dando una mano, que es la desaparición de Ruth Ávila Zambrana. Ruth Ávila Zambrana es una estudiante de la Facultad de Ingeniería de La Plata. Hace dos semanas que está desaparecida. Esta es su foto. En las universidades de La Plata, los estudiantes dicen, ¿te imaginas cómo sería tu clase si falta el profesor? Yo te puedo contar cómo es la mía cuando falta un estudiante. Hace 16 días que esta chica está desaparecida. Lo que están diciendo, el cartel que están poniendo, es la rutina no nos aplasta, la queremos acá. ¿Qué sabes de esta chica, de Ruth Ávila Zambrana? Bueno, puntualmente, primero agradecerte tus cualidades, que ya las tenés, son tuyas, humanas. En esto, hoy, en el día de hoy, recibí un llamado del intendente de la Ciudad de La Plata, de gente de los derechos humanos, de gente de la justicia, muy importante, un juez muy querido mío, a ver qué mano le podíamos dar a esta familia para poner este caso en los medios. Sabés que a esta chiquita se la está buscando hace ya unos cuantos días. Hay cierto desconcierto, pero hay datos que podría estar en determinado lugar de la provincia de Buenos Aires o en las cercanías de la capital fera. O sea que esto fue un secuestro. O también se sospecha algo vinculado a la trata. Claro, digo, con el fin de la trata. Algo realmente muy difícil. Te venía la mamá, le agradecemos mucho que haya venido, señora, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Al contrario. ¿Por qué esto se sabe recién ahora, Fernando? Bueno, me parece que las autoridades, sobre todo judiciales, en este caso estuvieron investigando y a veces cuando ocurren este tipo de casos, llega un momento donde hay, digamos, una fisura, un quiebre, ¿no? Y bueno, el medio juega un rol tan preponderante y tan importante para, no solamente para que se generen... Vos, si este caso te llega de entrada, ¿vos qué aconsejás como abogado? Supongo que salir a los medios. No, yo no instalo en los medios. No instalo. No instalo. Porque como primer medio lo instalo en los medios y trato obviamente de... Sabés que instalar un caso en los medios de estas características genera la ayuda de todas las autoridades. ¿A pesar de la sensibilidad que hay hoy después de la marcha de Ni Una Menos sobre el secuestro de mujeres? Sí, creo que igual lo hubiese instalado y hubiese trabajado también con la auxilio. No, digo, a pesar de eso cuesta instalarlo. Sí, cuesta. Cuesta. En algunos casos pueden ser. Y de hecho, me parece que este es uno de los casos, no, hemos... Se han tardado 15 días. Es una chiquita que... Estudiante universitaria. Me parece que hasta... No sé, me parece que todos sus compañeritos están tratando. ¿Tiene alguna pista, señora, de lo que pasó con su hija? No. No sé, me parece que todos sus compañeritos están tratando. ¿Tiene alguna pista, señora, de lo que pasó con su hija? No. No, hasta ahora nada. No veo hasta ahora nada de pistas. ¿La justicia le dio bola o no le dio bola? ¿La atendieron bien o...? Eh... La policía está trabajando. Hoy fue atendida por el juez, me parece, y... Yo no estuve. Ah, no estuve. ¿Quién fue...? Yo me hubiera dicho que la hermanita de la nena, y en realidad es una prima, ¿no? Es una familia. Sí, es una prima, sí. Y que me parece que sería prudente también tenerla con nosotros, porque... Sí, sí. Ella tal vez tiene más conocimiento de... ¿Vos? 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 No, 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 vos no te pares, no te pares, a ver si salís caro, te volvés a quebrar, me salís demasiado caro, ¿no? Eh... ¿Vos, hermana, qué sabés de lo que pasó con tu... con tu hermana? ¿Qué... ¿Tenías contacto con ella, obviamente? ¿Tenías vínculo cercano? ¿Qué pasó? Eh... Yo soy un pariente lejano de ella, eh... también tenía vínculo... vínculo con... con ella, sí. Ajá. ¿Y qué saben de...? ¿Qué fue lo último que supieron de ella? Nada, lo último que sabemos es que ella... Bueno, es un principio, ¿no? Que ella salió un martes 18 a las 7 y media de la casa y... hacia la Rupa a la Facultad. ¿Qué estudió? ¿Ingeniería? Ingeniería electrónica, eh... estaba en... en segundo año, está. Ajá. Y nunca más supieron nada. Desde ahí empezó la desesperación de que ella no llegó a la casa... Pero era una chica que tenía una rutina, digamos, una... iba o... tenía una rutina habitual... Claro, ella tenía una rutina, según nosotros sabemos, eh... de que ir a la facultad y... y nada, de la facultad, a la casa y... O sea, ella volvía a su domicilio. ¿Cuándo... ¿Cuándo ustedes se sorprenden con esta noticia de que no... o no volvía a su casa? O sea, ¿cuándo le llamó la atención que no esté en su domicilio? Cuando ese mismo día 18, como que tarda... se hace muy tarde y nos pareció raro que no haya llegado a la casa. ¿Tiene algún conflicto con alguien? ¿Alguna pelea? Mirá, una pelea no hubo, solo un... le sacó el celular que era algo normal, Estefanía, la mamá, que... eso ocurría, era normal, no era nada, nada raro. Y después una discusión, no... ¿Por qué pensás, Fernando, que hay algún grado de pista de que esto puede ser un caso de trata? Evidentemente, lo que me informan a mí las autoridades judiciales es que una gran posibilidad es que tenga que ver con el tema de trata, ¿no? Tranquilamente. Si alguien la vio, por favor... Yo te agradezco infinitamente. No, al contrario. Se llama Ruth Ávila Zambrana, es un estudiante de Ingeniería Electrónica de la Facultad de La Plata. Puntual de Pablo Obruella, el Intendente de la Ciudad de La Plata, y del doctor Melazo, realmente. Por favor, si alguien sabe algo de ella, sé que la están buscando en Zona Oeste, atención a la gente de Zona Oeste, si saben algo de ella, por favor que se comuniquen con la policía. Fernando, gracias. Disculpame, también queremos decirles si... Si ella está, si se fue por su propia cuenta, queremos decirles que nosotros no estamos enojados con ella, que le estamos esperando que... No sé, que se comunique de alguna manera u otra, cómo está, si está bien. Nada, si alguien lo tiene, no sé, que por favor lo suéltelo. Si alguien lo tiene, que la devuelvo. Muchas gracias por venir a todos. Gracias, Rolando. Mientras tanto, el mundo está conmovido por lo que está pasando en Medio Oriente. En Medio Oriente hay inmigrantes que no escapan de la pobreza. Nosotros estamos acostumbrados a ver las lanchas de gente africana que intenta cruzar el Mediterráneo y que se ahogan. Este episodio ha sido denunciado por el propio Papa Francisco. La cantidad de gente que viene de abajo del Sahara, de la zona del África Negra, intentando entrar y mueren. Lo que está pasando ahora es otra cosa. Es una diáspora del pueblo sirio. Fíjense qué paradoja. El pueblo sirio, la nación siria, se está desmembrando y los sirios, diferentes comunidades, kurdos, algunos cristianos, se han convertido en un pueblo migrante que de a 4.500 por semana están entrando a Europa. Esto es lo que ha provocado de todo ese aluvión de gente que está saliendo en estampida de Siria, donde está el ejército islámico, esos canallas que decapitan gente, los incendian, han montado un califacto medieval entre Irak y Siria. Bueno, esa gente ha provocado un éxodo, es el primer éxodo masivo del siglo XXI. Y como parte de ese éxodo se conoció la historia de ese niño de tres años que todos nos conmovimos al verlo muerto, ahogado, como durmiendo, vestido como si fuera el hijo de cualquiera de nosotros. Ese chico se llama Aylan Durmiendo, vestido como si fuera el hijo de cualquiera de nosotros. Ese chico se llama Aylan Kurdi. Su historia ha provocado que los ojos del mundo se pusieran sobre lo que está pasando en ese exilio, ese primer gran exilio del siglo XXI. Y hoy, ¿qué pasó? Reaccionaron las autoridades del mundo, empezaron a hablar de que bueno, que hay una crisis humanitaria, hoy, recién hoy, después del escándalo. La foto del cuerpo de un niño sirio en la orilla de una playa turca tras hundirse su embarcación, ilustra el drama de refugiados inmigrantes que tratan de llegar a Europa. Son las imágenes de la muerte de los niños las que, de alguna manera, implican un límite a la vergüenza. La imagen de un pequeño niño sirio ahogado se convirtió hoy en el símbolo del drama de los inmigrantes que buscan llegar a Europa. Uno de los lugares turísticos más visitados de Turquía se ha transformado en la tumba de un grupo de sirios que trataban de llegar a Grecia. Lo que hay que entender de Siria es que los sirios, fíjate lo que son las vueltas de la historia, se están convirtiendo en los nuevos judíos. Es un pueblo en la diáspora. Ahí tienen el Estado Islámico que les ha tomado una parte del país. Aylan tenía tres años. Su madre y su hermano de cinco años también murieron en el naufragio. En total fallecieron cinco niños y siete personas fueron rescatadas. Uno de ellos fue el padre de Aylan. Sánchez Sus dos hijos y su esposa fueron enterrados en su ciudad natal, en Kobani, al norte de Siria. Decenas de sirios despidieron a ese niño en una muy emotiva ceremonia. Abdallah Shenou, padre de los dos menores, despidió a sus seres queridos en su natal Kobani, la misma ciudad de la que debieron escapar por esos ataques del grupo terrorista Estado Islámico. Abdullah Kurdi con su familia se había desplazado varias veces dentro de su país a causa de la guerra. Así viven en Siria. A finales de 2014 los yihadistas del Estado Islámico lanzaron una ofensiva contra Kobani, pero fueron expulsados en enero pasado por las milicias kurdas, los rebeldes sirios y el apoyo de bombardeo de una coalición liderada por Estados Unidos. Fue entonces cuando la familia de Aylan decidió volver a Kobani. Sin embargo, en junio pasado, los yihadistas volvieron a entrar en la ciudad. Durante dos días tomaron edificios y mataron a 200 civiles. Fue por esto que la familia de Aylan decidió intentar llegar a Europa, a pesar de los riesgos que corrían de naufragar. Hasta hoy el Estado Islámico no se detiene. Hace unos días secuestraron a 230 personas. Los yihadistas del autodenominado Estado Islámico vuelven a golpear Siria. Esta vez ha sido en el centro del país, en Al-Kharyateng, donde los radicales han secuestrado a más de 230 personas tras tomar la localidad. Desde 2011 la guerra en Siria ha dejado más de 240.000 muertos y ha obligado a desplazarse a unas 2 millones de personas. Por eso este niño sirio pide, por favor, que terminen con la guerra. Fíjense lo que son las paradojas y lo que tardan las cosas en la Argentina. Ustedes señores, contaba como parte del feudo de Bede Herrera en el comienzo del programa, que Bede Herrera mandó a hacer una estatua de Carlos Menem. Y Menem está yendo a juicio por haber encubierto una estatua de Carlos Menem. Y Menem está yendo a juicio por haber encubierto el atentado contra la AMIA. Y por haber no investigado algo que se llama la pista Siria. ¿Por qué? Porque había una hipótesis que, como Menem no había devuelto favores al gobierno sirio de Afez el-Assad, a quien había ido a ver allá cuando le gana la interna Antonio Cafiero en 1988, había ido ahí a la tierra de sus ancestros, pero había prometido cosas en Medio Oriente, como parte de esas cosas que había prometido a Irán, a Siria y al Líbano, le metieron los dos bombazos en la Argentina. Esto tenía que ver con la energía nuclear. Hay muchas hipótesis sobre esto. Pero fíjense lo que tardan las cosas en la Argentina. Que ese país llamado Siria, hoy por hoy, está en una diáspora. Está dividido en rebeldes, en yihadistas del ejército islámico, en lo que queda del gobierno de Assad, del hijo de Assad. Bueno, fíjense lo que tardan las cosas en la Argentina. A Menem me lo están juzgando por la pista Siria. Siria como país virtualmente ya ni existe. Así nos vamos. Buen fin de semana. Esto fue Tercera Posición.